muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de arashimovat daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo bueno pues lo prometido es deuda vamos a preparar una build y talentos para calla para jugarle línea de experiencia modo agresivo así que como tiene que ser las cosas vamos a probar lo que digo no sé qué están hablando están hablando de mí pero bueno creo que es yo creo que es una buena opción y esto es jugada antiguamente y estaba era algo está muy op tal como están las cosas creo que puede ser bastante un ex bastante fuerte y contra esa mierda de héroe creo que es una buena es una buena partida para probarlo vale porque lo que estoy viendo es bueno se atreverá a sacar una fanny lo que estoy viendo es que en línea experiencia hay héroes que pegan muy duro y que además se regeneran entonces puede ser el caso de calla no con la primera habilidad ya que tiene bastante distancia les podéis poquear os podéis curar les podéis hacer bastante daño entonces lo veo interesante yo veo lo interesante no la paz de calla siempre la gente juega los héroes más castrosos leslie cada dos por tres en las partidas carmila cc martis en fin veremos se pilla la fanny al final no sé que puede ser una es una buena partida para probarlo no porque contra un héroe como cc que se está regenerando está pegando constantemente pues es interesante a la hora de poquear le retroceder salir de su focus y además pues eso y hacerle daño curarte etc 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 se ha poqueado el sonido se ha poqueado un poco eso es el primer ítem creo que es es uno de los índices que se hacen a nivel ya profesional como primer ítem vale ya que no es ya no es tan caro como antes si no me equivoco y además te da muchísimo daño y el escudo que digamos que te va ayudando o sea que estaría a la derecha si lo veo lo veo bien si me gusta contra este tipo de héroes de de mierda parecido de alguna manera creo que puede ser bastante efectivo a modo de poquearles retroceder y regenerarte me falta daño para matarle pero bueno también es interesante el básico con enrabia impura la cosa será cuando tenga la varita brillante entonces sí que ya no se va a curar absolutamente nada bueno está animando pues hay que sacar nivel 4 Va, bueno, da igual Me lo podía haber ahorrado, pero bueno No, tío, pero no te vayas a persiguir a la Zizi En fin Dos con las muertas, pero vamos Gato Kaka se ha cubierto de gloria Buena Mierda, me va a matar No tenía que haber ido Pues no empieza bien esto, 2-6 Pero bueno, esto lo tengo controlado Si baja la Fanny está muerta Mierda, todo lo que pasa Mierda, todo lo que pasa Mierda Mierda Tío, pero es que ¿Por qué no bajan a defender la torre? Dios mío Lo que no puede ser es que el Gato Kaka se quede en medio Con cara de poker Ya Igualmente no puede Conmigo, ya os digo que para lo que quería Creo que funciona esto Que básicamente es encontrar un personaje para la línea de experiencia Que tenga bastante daño y sustento Como para aguantar a los héroes del meta Más vale pájaro humano Lo que pasa es que está el otro, tío Que agonía jugar así Con alguien que está presionando siempre La línea no rota, no ayuda El equipo solo presiona Es que es mejor que haga yo un poco de front line Y que vaya a limpiar la 1-1 o la novaria Me imagino volverá a intentarlo Efectivamente Mierda Me imagino que estará subiendo, pero Se va a comer una ulti Mamón Me gusta Me gusta porque hace bastante Hace un daño decente Y tiene un aguante Interesante Mis manos están mojadas Luego con el tema del rabia impura Tampoco hace falta el mana O sea, la regeneración de mana tanto Está bien Es que no sé si tiene ulti Vaya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Buenísimo Qué miedo Qué miedo Cuando el jungla enemigo lanza la retribución Es que tiene miedo Y más con el Lord fuera ¿Dónde vas? Lo veo interesante Lo veo interesante para hacer De llevarlo en línea de experiencia Y llevarlo como un tanque secundario Aunque Esta build que me ha hecho es full daño Pero lo veo interesante Se lanzaba a pelear Buenísimo Se acabó Y con esto va a picar ahora el básico No, no acabamos Es que el tema de la corona está bien Pero Quiero probar el farol también Qué lástima Qué lástima Bueno Ah, pues has cocido Sobre todo el tema de las alas Sé que me va a tirar la ulti A mí Lo tengo clarísimo Estuvo quedando la mierda de la vez Estoy esperando que se me Se me quite el call down del parpadeo Para matar a salirle Yo creo que entre los dos no lo hacemos Espero que no vengan por aquí Tira la ulti así sin más Madre mía Ahora, ahora, ahora A ver cómo os cuece esto Ah, pues Mierda Me gusta Nada, se acaba la partida Pues ahí está esa partida De calla línea de experiencia Ya sea Me ha gustado Me gusta, eh Me ha gustado esta build Y me ha gustado el resultado Ahí está Una estrellita más Otra de mítico honorario Miró Y el premio gordo Me gusta Sí Lo veo Solo faltaba la corona Pero me gusta, eh Me parece interesante esto Pues así es, chicos No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!